Hola, buenos días. Miércoles 20 de enero de 2016. Miércoles 20 del 1 de 2016. Estamos con este ejemplar de Gingo, que tiene aproximadamente 8 años. Un ejemplar de Gingo con el que estamos intentando trabajar yemas y ramas a través de hendiduras de engrosamiento. Me hace una pregunta, me comenta un comentario sobre una higuera, creo que es en concreto, sobre las hendiduras y las incisiones en nuestros árboles. Bien, deciros que este Gingo, que tiene aproximadamente 8 años, y en la actualidad estamos trabajando con un año y dos años. Y un trocito así del crecimiento del tercer año. Estamos trabajando, por tanto, con una serie de ramas que no son normales en el desarrollo normal de un Gingo. El Gingo desarrolla de forma apical, desarrolla por la forma hacia arriba, hacia los ápices, y estas otras yemas con las que suele trabajar el Gingo, estas otras ramas que no crecen, son con las que estamos trabajando en este ejemplar. Esto es una de las ramas de Gingo biloba. El Gingo biloba tiene dos tipos de rama, una que crece y una que no crece. Esta rama no creció hasta este punto. El año pasado, he hecho este crecimiento, esta rama. El año pasado, vale, bien, deciros que el ápice se ha apodado este invierno, el año pasado tenía más masa foliar por arriba, tenía más ramas por arriba. Y estamos trabajando en intentar que otras yemas, esta también ha tenido un desarrollo más potente que otros años, veis que son yemas de las que no crecen. Son yemas de las que no crecen. Esta rama en concreto está apodada, porque como tiene referencia apical, tiró para arriba y al final esta, que es la más grande, se quedó la más pequeña. Entonces podamos nuestras ramas en la punta, en los ápices. Bien, seguimos. Las hendiduras. Vale. He de deciros que las hendiduras funcionan tanto en estos, en este árbol en concreto, como en otros árboles. Perdón. A este árbol en concreto le hemos dado bastante caña. El tema de las hendiduras se propuso, creo recordar, en 2014, y estamos trabajando con él desde entonces en ese tema. Y vamos a hablar de las hendiduras. Vamos a hablar de las hendiduras y vamos a hablar de las que en un principio a nosotros nos han parecido las peores de todas. Menos resultado y mucho más agresivas en la consecución de lo que buscábamos. Cuando se hicieron estas incisiones, lo que buscábamos era que el cambium, el alimento, viniera a cerrar las heridas y esa acumulación de cambium hiciera que las ramas crecieran. Aparte de estas incisiones, hemos hecho otras. Ya os digo, estas en concreto no las vamos a volver a repetir en ninguna de nuestras. Lo hemos hecho en otro alianto también y tampoco ha funcionado, tampoco ha engrosado el tronco, que es lo que buscábamos. El alianto y el yingo son dos plantas que crecen exclusivamente, entre comillas, por las puntas de las ramas, por la parte alta, por lo cual todo el crecimiento siempre se va a esta zona. Vale. Alianto, hendiduras alargadas. Bien, hendiduras alargadas ya os digo que no las vamos a volver a trabajar. Aparte de esas hendiduras en el tronco, se practicaron incisiones, que las incisiones, pequeñas incisiones, pequeños puntitos. Vamos a ver. Pequeños puntitos. Es que no me gusta tirar para atrás porque luego se desenfoca, no veo bien. Bueno, pequeños puntitos que ahí sí han efectuado su trabajo, tanto en el yingo, como en los olmos, como en nuestra gledisia. Se ha acumulado el cambio en las pequeñas incisiones que hemos trabajado. Todas estas cosas las hemos trabajado siempre con nuestro bisturí y todos estos pequeños cortes, todas estas pequeñas cositas, estos pequeños punzazos, puntazos que le hemos ido dando con la punta, se han reaccionado bien. Las incisiones pequeñitas en el tronco hacen que el tronco engorde. Empezamos por la base y vamos engordando hacia arriba. Vamos bajando la intensidad según vamos subiendo para que luego aquí no se forme un tapón, se forme un tronco más gordo que... Entonces, si por abajo pinchamos siete veces, luego cinco, luego tres, luego dos, para que vaya tomando conicidad tanto la agresión como la forma del árbol. Intentamos que no sean continuas, que sean discontinuas, precisamente para que no nos ocurra lo mismo que nos ha ocurrido, que se abra el tronco, ¿vale? Bien. Incisiones a lo largo no, puntitos sí, y luego hay dos tipos de incisiones que hemos practicado, además de esas. Hemos practicado incisiones para retener la información que viene de la parte alta, la información apical, para desinhibir el crecimiento de esas yemas, el crecimiento de esas ramas, como si ellas no se enteraran de que por ahí hay un ápice. Al cortar la información hormonal, estamos cortando el... Estamos cortando que ella no crezca, con lo cual empieza a crecer como un ápice. Y de hecho, ha crecido bastante bien. Esta rama también es... Esta ramita también está... También está podada, para que no se saliera de madre y repartir un poquito el crecimiento de otras formas. Aparte de esta incisión para prevenir, o sea, para cortar, que se llama... Bueno, este de retención. También se han practicado otras incisiones, pequeñas incisiones en la base de la yema, para provocar la sobrealimentación. Pequeñas incisiones en la base de la yema para provocar la sobrealimentación. Lo mismo, el mismo principio. Pequeñas heridas, sube el cambium, se acumula el cambium para cerrar las heridas, y que ese cambio en que se acumula, cerrar las heridas, provoca que esta yema crezca más. Aparte de que la hemos desinhibido de la información apical. Retención y estimulación. Vale. Y aparte del corte de retención apical, también tenemos el corte para retener el crecimiento en una rama, que no lo hemos practicado de momento en esta variedad, que sería aquí abajo. Hacer un corte para que deje de llegar el alimento a esa rama, y esa rama durante una temporada pierde el vigor que tienen las demás ramas, para hacer que una rama deje de crecer, no crezca. ¿Vale? Bueno, pues creo que esos eran todos los cortecitos. Y además, como en este caso los tiene casi todos, pues creo que así el canal hace el vídeo. Además lo teníamos ya pendiente, y ya hemos explicado lo de las hendiduras. Venga, hasta la próxima. ¡Ser buenos! ¡Suscríbete al canal!